De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas Hermanos, entiendan que los hijos de Abraham son aquellos que viven según la fe. La escritura, conociendo de antemano que Dios justificaría a los paganos por la fe, le adelantó a Abraham esta buena noticia. Por ti serán bendecidas todas las naciones. Por consiguiente, los que viven según la fe serán bendecidos, junto con Abraham que creyó a Dios. En cambio, sobre los partidarios de la observancia de la ley, pesa una maldición. Pues dice la escritura, Maldito aquel que no cumpla fielmente todos los preceptos escritos en el libro de la ley. Y es evidente que la ley no justifica a nadie ante Dios, porque el justo vivirá por la fe. Y ciertamente, la ley no se basa en la fe, porque, como dice la escritura, Sólo vivirá quien cumpla los preceptos de la ley. Además, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose objeto de maldición por nosotros. Puesto que la escritura dice, Maldito sea aquel que cuelga de un madero. Esto sucedió, para que la bendición otorgada por Dios a Abraham, Llegara también, por Cristo Jesús, a los paganos, Y para que recibiéramos, por medio de la fe, el Espíritu Prometido. El Señor recuerda siempre su alianza. Doy gracias al Señor de todo corazón, En compañía de los rectos en la asamblea. Grandes son las obras del Señor, Dignas de estudio para los que las aman. El Señor recuerda siempre su alianza. Esplendor y belleza son su obra, Su generosidad dura por siempre. Ha hecho maravillas memorables, El Señor es piadoso y clemente. El Señor recuerda siempre su alianza. Él da alimento a sus fieles, Recordando siempre su alianza. Mostró a su pueblo la fuerza de su poder, Dándoles la heredad de los gentiles. El Señor recuerda siempre su alianza. El santo evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Habiendo echado Jesús un demonio, Algunos de entre la multitud dijeron, Si echa los demonios, Es por arte de Belzebú, El príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, Le pedían un signo en el cielo. Él leyendo sus pensamientos, Les dijo, Todo reino en guerra civil, Va a la brina, Y se derrumba casa tras casa. Si también Satanás está en guerra civil, ¿Cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo he hecho los demonios con el poder de Belzebú. Y si yo he hecho los demonios con el poder de Belzebú, Sus hijos por arte de quien los echan. Por eso, Ellos mismos serán sus jueces. Pero, Si yo he hecho los demonios con el dedo de Dios, Entonces es que el reino de Dios Ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte y bien armado Guarda su palacio, Sus bienes están seguros. Pero, Si otro más fuerte lo asalta y lo vence, Le quita las armas de que se piaba Y reparte el botín. El que no está conmigo, Está contra mí. El que no recoge conmigo, Desparrama. Cuando un espíritu inmundo sale de un hombre, Da vueltas por el desierto, Buscando un sitio para descansar. Pero, Como no lo encuentra, Dice, Volveré a la casa de donde salí. Al volver, Se la encuentra barbida y arreglada. Y entonces va a acoger otros siete espíritus peores que él, Y se mete a vivir allí. Y el final de aquel hombre, Resulta peor que el principio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!